Este es el laboratorio de investigaciones y servicios apícola, en este lugar trabajamos principalmente con los productos derivados de la colmena, también se hacen servicios de todo lo que llega de gente de productores interesados de la región en caracterizar, ya sea miel, polen, propóleo y también realizamos trabajos de investigación en los cuales tratamos de darle un valor agregado, desarrollando diferentes productos. En primer lugar podemos hablar entonces del propóleo. Este es un roptavapor que ahora le vamos a explicar el funcionamiento de cómo podemos trabajar en él y obtener los distintos extractos de propóleo. Lo que hace es concentrar las sustancias a baja temperatura con ayuda de vacío para no dañar las sustancias que estamos tratando. Lo que estamos haciendo actualmente es utilizar un extracto acuoso propóleo, que a diferencia del extracto etanólico propóleo, que es lo que se trabaja mundialmente, tiene el beneficio de que no tiene la influencia sensorial que el consumidor no gusta. Dentro de las posibles aplicaciones del extracto de propóleo que les mencionó Gastón, le podemos mostrar los que estamos elaborando. En este caso estamos desarrollando golosinas saludables. Acá vemos unas gomitas en las cuales apuntamos a adicionarle a los chicos, la hacemos con colorantes naturales extraídos de la fruta, así no se le agregan colorantes artificiales, saborizantes naturales como la miel, para darle además un aporte energético. Y también lo pensamos en función de los adultos, porque hay muchos adultos que les gusta comer gomitas y en lugar de miel se les incorpora, en ese caso, propóleo, que se extrae en el retrovapor y se obtiene de esas formas. Y todos los beneficios del propóleo, que es antimicrobiano, tiene propiedades antioxidantes. Otra aplicación que se le puede dar es liofilizar el extracto de propóleo sobre un soporte sólido y obtener un polvo. Ese polvo después se le pueden dar otras aplicaciones, por ejemplo, también mantenerlo, conservarlo en el tiempo, aumentarle la vida útil. Acá a mi derecha tenemos un equipo que se llama Cromatórafo Líquido de Alta Performance. Lo que permite es separar, identificar y cuantificar distintos compuestos o sustancias que pueden estar presentes en un alimento. El equipo consta de un sistema de bombas, una columna y un detector. En este momento estamos haciendo una caracterización de los compuestos fenólicos presentes en un extracto etanólico de propóleo. Estos compuestos, se llaman polifenoles, tienen la propiedad que son promotores de la salud. Tienen capacidad antioxidante y tienen capacidad antimicrobiana.